Advertencia a los personajes, imágenes, música no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos autores solo la historia me pertenece sin más comencemos con la historia. Podemos ver a los personajes en la sala de cine conversando. Chicas que creen que veremos, hablo Mina. Yo espero que sea algo romántico, hablo Toru. Yo también espero que sean como las novelas o los libros de romance, hablo Momo. Yo espero que sea una buena música, hablo Hero. Hay el amor en los jóvenes, hablo Nemuri. Estoy contigo anciana, hablo MR Lady. ¿Qué dijiste esteñida, hablo Nemuri? Así comenzó una pelea entre las dos vamos con las villanas. ¿Qué cree que veamos Sensei, hablo Tomura Fen? No lo sé pero espero que valga la pena, hablo Afo. Yo solo quiero ver mucha sangre, hablo Toga con un sonrojo. Loca, hablo David Fen. En eso aparece el ente que los trajo. Bueno el mundo que veremos será algo peculiar, hablo el ente. ¿De qué se tratara, hablo Nefu? Ya lo sabrán, hablo el ente. Dentro de la pantalla. Gaby Maro el vacío, condenado a muerte, aspecto de crío. De mucha forma me intentaron matar. Ninguno la ha conseguido. Era un chico diferente, alejado de la gente. Y no quería vivir eternamente. Desapegado a la vida, no me importa morir. Fuera de la pantalla. Como que mi hijo está condenado a morir, hablo Inko sustada. Como que lo intentaron matar de muchas formas, hablo Afo interesada. Pero todas vieron como intentaban matar a Izuku de diferente forma. A las estudiantes estaban con la cara verde. Otras paralizadas. Otras con miedo. Pues ellas nunca habían experimentado algo así. A las heroínas ellas apretaban los puños con impotencias. Las villanas godaban de lo que veían. Toga pareciera que iba a tener un orgasmo por ver tanta sangre. Como que ninguna lo ha conseguido, hablo David Zen. ¿Acaso Mioni-chan tiene un poder de regeneración? Hablo Izumi. ¿Por qué el hermano de Izumi se alejaba de la gente? Hablo Momo. ¿Cómo que no quiere vivir eternamente? Hablo Afo interesada en ese Izuku. Respondiendo a tu pregunta Momo no he visto ese mundo por eso no puedo responder a tu pregunta. Y la tuya Afo lo que tengo entendido ese Izuku es inmortal, habló el ente. Así que un cuerpo inmortal, sería el cuerpo perfecto, pensó Afo con una sonrisa tétrica. Como el joven Izuku no le importa morir, habló Olga el preocupada por el joven. Eso es porque no tiene a nadie, habló el ente. Dentro de la pantalla. ¿Pero por qué me opongo siempre? Es porque estoy enamorado de verdad de la chica que conoce justo antes de desertar. Si es la hija de mi jefe o mi esposa que más da. El amor es algo nuevo y no lo puedo controlar. Me dijo que no os doy vacío, sino porque un beso deja colo. Quiero estar con ella de todos los motivos. Joaquizo de mi infierno, un paraíso. Y comprendí que no quiero morir. Le desagrada la idea de no estar junto a ti. Si me estás esperando en casa no puedo perder aquí. La presencia de mis esposas es mi razón de vivir. Me cuentan sobre el Samunato. En la tierra del Nirvana solo pueden sobrevivir los más aptos. Allí existe un elixir y quien lo consiga, ganará la libertad de por vida. Fuera de la pantalla. Kiaha está enamorado, grito Mina emocionada. De quien está enamorado, hablo Toru pero al ver de quien está enamorado se sorprendieron más la familia Todoroki. Fuyumi, hablo en Jizen. Hermana, hablo Shouka un poco sorprendida. Yo, hablo Fuyumi sonrojada pero se sentía feliz. Aún que no lo conociera se sentía feliz pero mejor lo negoja que no lo conocía. El en serio que menuda mierda, hablo David Fem pero se sentía feliz por su hermana. Así que la señorita Fuyumi es la hija del jefe, hablo Nezu. Así es su esposa, hablo Kendo. Eso parece, hablo Setsuna. Así que ya tiene dueña, hablo Nemuri de caída tienes razón anciana, hablo MT Lady. ¿Qué dijiste rubia teñida, alo Nemuri molesta y así comenzó otra pelea? Se nota que la ama mucho, hablo Kaminad y Fem. Esto es estúpido, hablo Tomura Fem. Fuyumi se sonrojó cuando vio a su otra yo besar a Izuku. ¿Qué es ese elixir? Hablo Nezu. ¿Cómo les dije no he visto ese mundo? Hablo el ente. No se supone que eres un vigilante, hablo Kasumi molesta es que ese mundo fue creado hace poco, hablo el ente. Así que quiere su libertad de por vida, hablo Aizawa. Dentro de la pantalla. Una chica incomprendida, con miedo por lo que tiene que hacer. Matar, sin dudar ni una vez. Bajura Semun, hacer su trabajo bien. La espada refleja la realidad, sus demonios la hacen ser. Una decapitadora que no disfruta el trabajo. Y sufre de la mirada que le llegan desde abajo. Supervisar a Gabimaru es su misión. Y si él pierde el control, matarlo deberá de ser su honor. Criminales reunidos ante el Shogun. Los más peligrosos de Japón están aquí con actitud. Cuidado con esta gente, nunca te quedes pálido. La sangre va en el frente, estás cayendo muy rápido. Vuelvo la palabra de mi voz y no quiero matar. Pero debo matar, si quiero ganar. Sangre en mi pelo, jurando conseguir ese elixir. Y de esa isla por ti. Fuera de la pantalla. Esa es Momo, hablo Hero sorprendida. Así que es una decapitadora, hablo Nezu. Así que corta las cabezas de las personas y al parecer no les gusta ese trabajo, hablo Nemuri triste por su estudiante. Así Momo se encargará de matar a Izuku si se sale de control. Pues Momo está en shock al saber que es una asesina. ¿Por qué tienen criminales ahí? Hablo Olga el sería. Al parecer también quieren su libertad, hablo Nezu. Todas vieron como comenzaron a pelear entre sí. Al parecer Oni-chan le prometió a sí y esposa que no mataría, hablo Izumi. Al diablo con eso vamos hermano de la nerd dales una paliza, gritó Kasumi apoyando a Izuku. Callate mocosa, hablo Mitsuki mientras le pegaba a Kasumi. Estoy con la muchacha, hablo Mirko emocionada cálmate Mirko, hablo Ryuko. Dentro de la pantalla. Caminando sin camino se hace camino al andar, sigo fijo en mi objetivo, a su lado quiero estar, pues ella es mi paraíso, hasta su corazón puede llenar mi vacío. Fuera de la pantalla. Esta parte se oye genial, hablo Hero. Tienes razón, hablo Caminar y Zen. Estoy con ustedes mis queridas estudiantes, hablo Present Girl. Me gusta esta parte solo porque muestra el amor que siente así y esposa, hablo Mina. Dentro de la pantalla. Flores de colores, mariposas mostrando sus alas. Este lugar sin nombre, parece salido de un cuento de hadas. Hasta que, besan pinchos con la apariencia humana. Son hombres gigantes con las manos en la cara. Parecen humanos, tienen órganos vitales. Fuera el peligro aquí lo tienen otros criminales. Fuera de la pantalla. Wow que hermoso lugar, hablo Mina. Si tienes razón Mina para un lugar hermoso, hablo Ochaco. Dios que hermoso lugar, hablo Ibara. Tengo un mal presentimiento, hablo Aizawa. Pero que es eso, hablo Kendo horrorizada por ver esa criatura. Que asco que bichos más feos, grito Toru. Así que también hay criminales, hablo Nezueso parece director, hablo Olguel. No hay mucha sangre, hablo Toga. Dentro de la pantalla. Soy un sinóvido y guagua, cura esa chumbilla aún en mi camino. Mi mal acude. Tú conoces el vacío, porque si vienes yo me río. Se quita rápido la vida a este fan que tuve. Y qué mal, estoy atado y mirar. Como la SEMO se quiere aprovechar, me quiere eliminar. Es una piedra en mi camino y estorbas. Te debo de matar si quiero ir hacia mi objetivo. Sobras. ¿Te crees que me importan las reglas? No tengo más remedio, implementaré que mueras. Pudo y vuelvo a dudar. ¿Por qué digo de esta forma? ¿Acaso esto es debilidad? Ella también dudaba. Los demonios que tienes se abrazan. Cambió al mal que lo hizo así. Y guardó la espada. Gabi Maru está arrepentido de los pecados que cometió. Eso es evolución, nunca debilidad. Hazle caso a tu corazón y tendrás una vida de verdad. Fuera de la pantalla. Por quiere matar a Momo, hablo Izumi. Así que está arrepentido por todas las cosas que han hecho, hablo Olga y con una sonrisa. Dios perdonará tus pecados, hablo Ibara. Qué estúpido, hablo Azo. Qué pérdida de tiempo, hablo David Fem. No hubo mucha sangre, hablo Toga. Dentro de la pantalla. Caminante sin camino, se hace camino al andar. Sigo firme en mi objetivo a su lado. Quiero estar, pues ella es mi paraíso. Hasta su corazón puede llenar mi vacío. Fuera de la pantalla. ¿Qué les pareció? Hablo el ente. Interesante barra romántico barra aburrido, hablaron y así hubo muchos comentarios. Podemos ver una Fuyumi pensativa en eso Shouka se da cuenta. Hermana en qué piensas, hablo Shouka. En nada Shouka, hablo Fuyumi. ¿Será que pueda tener una buena relación con ese tal Izuku? Pensó Fuyumi. Gente, lamento por la tardanza, espero que se suscriban sin más. Nos vemos, bye. Un salido, ¿para qué voy a negarlo? Termino un anime y me voy corriendo a buscarlo. En su versión en Taiko, las chicas que me ponen, con esas techazas a cualquier chaval imponen. Su gemido, su piel lisa, su culpa bien dibujada. Miro la serie selecto, apuesto a que no lo esperaba. Mientras tú ves un anime, pienso en la brota sin braga. Las imagino sin ropa y no me dijo ni la trama. Ojalá existieran de verdad. Quiero ser entrenador para gastar mi masterpal. En Sakura o en Hinata, yo las quiero a cuatro patas. Quiero que estén en mi cama para hacerla disfrutar. Mantengo mi firme opinión en lo que hay. Paso de chicas reales, solo gozo con Entai. Tengo el brazo derecho mucho más desarrollado. Me da igual lo que me digan, soy un degenerado. Me da igual lo que me digan.